y estamos ya en directo al punto con Adagista, gracias por acompañarnos en esta ocasión estoy haciendo también una transmisión especial por la página de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Nero Eléctrica porque vamos a dedicar el programa prácticamente en su totalidad a hablar de lo que ha estado aconteciendo allá en las vistas donde la jueza Laura Taylor Suen ha estado atendiendo y escuchando todos los planteamientos para ver qué decide con el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y para eso nos acompañan José Alameda Lozada, hola Saludos, saludos a ti Adagista a los que están allá en el otro lado de la verja, del bejuco y al doctor Juan Villeta Trigo también. Así es y el doctor Juan Villeta Trigo, hola Buenas noches, un saludo hoy ya es marzo 15 que yo siempre llevo el calendario nos queda un mes para planilla, el nuevo año fiscal empieza hoy lo primero hoy es energía y hay mucha energía de los que estuvieron deponiendo para decir y no decir pero también tenemos el tema que hay que hablar de la inflación en Estados Unidos que ha vuelto a subir y hablar de otras entidades como el centro de la nueva economía que también está al tanto de energía eléctrica porque esta situación de energía va a ser bien complicada, aquí no va a haber una salida que todo el mundo se haga contento y no es una salida que todo el mundo va a salir triste va a haber triste y va a haber contento pero en general yo creo que la transición es lo que no estamos entendiendo lo que es transición y movernos pero bueno ahí va vamos a ver Alameda tú estuviste deponiendo el miércoles dicen que y otros te han dado arroz y de masa ¿dónde estamos? esta gente son unos casatas mira no yo no creo este me tocó deponer el lunes ese lunes también le tocó deponer a primero fue Agustín Irizarry que fue una cuestión técnica sobre la la cuestión de de las placas solares el aumento significativo de esas placas solares y que en la medida que haya pues obviamente un aumento más en la en el costo de la luz pues la gente se va a mover en esa dirección o por lo menos las empresas igualmente luego le tocó al al doctor Ramón Cao que hizo un informe para el instituto de de competitividad que es un instituto que pertenece a la producción de industriales y también pues obviamente hubo un careo entre los bonistas la Junta de Supervisión Fiscal porque los que tomaban de posición eran esas dos personas y luego pues me tocó a mí como a las tres de la tarde bastante tarde y entonces pues en primero comenzó el el abogado de los bonistas uno de diulio di di Vicenti un apellido fue muy caballeroso es cierto pero entre las cosas que me trataba de de indigar era obviamente que Puerto Rico pues no estaba mal que Puerto Rico estaba bien y que en Puerto Rico la Junta de Planificación había hecho unas proyecciones que estaban alrededor del 1 a 2% y entonces que también la tasa de participación había aumentado que la tasa de desempleo se había reducido etcétera etcétera y era el discurso fundamentalmente de primaria de uno que tú conoces mucho que tú que era el gobernador entonces imagínate yo le dije este a él dice todo este discurso es porque fundamentalmente este estamos en primaria y dice de verdad y esa proyección de la Junta usted trabajó en la Junta de Planificación si cinco años y puede decir que esto pasa así yo dije si en esa Junta de Planificación y en cualquier agencia de gobierno siempre hay mucho Tending Loving Care que se le dice al dato cuando tú tienes Tending Loving Care que es parecido cuando tú tienes un popi chiquito ¿verdad? y tú le pasas la mano ese cuidado el cariño que tú le das para que sea bonito ¿verdad? para que se vea bien y eso es lo que fundamentalmente yo quería decirle este que no haga caso de eso además le enfaticé de que esas proyecciones que se daban de uno a dos por ciento pues tenía también es que era que era antes de que se pusiera un Degas y Char ¿verdad? yo decía pues sí obviamente faltamos del supuesto que están bien pues no lo mate con el Degas y Char entonces ellos se quedaron así ¿verdad? esperando y él quisiera también traer la colación aquí déjame si consigo la página la tengo aquí dice ahí la Junta de Supervisión Fiscal truqueó con los números del plan de ajuste según los bonistas entonces los contratados de disca expertos hay una persona que se llama aquí está Joan Isabel ¿verdad? hay una persona que la voy a mencionar ahora porque quiero discutir precisamente lo que dice y para no parafrasearlo mal quiero que se entienda bien entre los economistas que trajo la los bonistas hay un individuo que es chileno que estudió en Chicago para el tiempo de los 70 que es lo que se le llama en el algodón económico los Chicago Boys eran un grupo de chilenos que fueron a estudiar a Chicago Sebastián Edwards es una persona bastante conocida fue el profesor de la Universidad de California en Los Ángeles UCLA UCLA como decimos y entonces él dice refiriéndose a mí y lo voy a leer para que vea dice el lead de él el fundamento es que la economía no está tan mal como se alega vamos a ver porque el alegato de él dice Edwards profesor de negocio de la escuela de la administración Anderson de la ciudad de California en Los Ángeles fue el primero en sentarse al banquillo en bla 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 y entonces según Edwards las proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal en torno al Producto Bruto de Puerto Rico que a su vez se utilizaron para estimar cuál será la demanda de energía eléctrica por las siguientes tres décadas se alejan de los modelos económicos que utilizan para considerar asuntos con el establecimiento de las tarifas de servicios públicos en consecuencia las proyecciones erradas del organismo reza la declaración de Edwards resulta un declive pesimista e irrealista que no se justifica en su declaración de refutación Edwards discrepa por un lado de otros economistas que fugen como testigos y arremete contra el análisis de Andrew Wolf y también con el economista José Alameda ¿verdad? que lo utilizó el sistema de retiro Alameda planteó su testemano que el cargo delegado incluye otros factores que ya pesan en la economía entre ellos la que es la población acentuarán el golpe de la economía local y le colocará una espiral a la baja importante los datos nuevos de población salen hoy y Luisa los tiene y yo quisiera discutirlo vuelve de nuevo la población a bajar claro interesante hay como tres o cuatro municipios cinco o seis que suben pero la población sube en rincón como en cien personas porque rincón dorado sube la población pero ya todo el mundo sabe que lo que está pasando allí rincón dorado Isabela sube la población bueno vamos aquí a ver y ahí es lo que yo quisiera este dice él que la vamos aquí ay Dios mío según para Edwards insertó que la análisis de agra preparada por la junta y la administración de Pedro Pellisi han utilizado varias tasas incluyen foros de energía inversionista y sesiones de las casas acreditadoras según la junta el promedio de la economía local crecerá en 1.7 en la siguiente década según los estimados de Edwards aquí es que viene aquí es que me gusta esto para decir que estamos mal y que él está bien utiliza un modelo de crecimiento solo error solo después yo le explicaría técnicamente que es eso y dice oigan esto que el gobierno de Puerto Rico asegura que la economía de Puerto Rico crecerá en un promedio de .5 en los próximos años menos de 1% menos del 1% oh alaba a lo que vive señores cualquier proyección que usted haga tiene margen de error estadístico porque tú no estás lidiando con el dato perfecto tú no eres dios ¿verdad? .5 significa que si tú tienes margen de error puede ser menos .5 o puede ser más .5 o puede ser menos 10 porque si la inflación como está diciendo aquí el amigo Villeta se dispara de nuevo ese .5 se fue al latón no existe o sea ese .5 para efectos estadísticos estadísticos es cero la economía está creciendo en cero por ciento esa es la proyección de él y en el entonces dice que fallamos nosotros porque se le fue para ganar a los bonitas con la economía creciendo en cero por ciento aplauso please que barbaridad que barbaridad Santa Cachucha vamos voy contigo Villeta en lo que fue después de eso que nos acaba de decir Alameda que barbaridad Alameda echó un barrio de agua fría no hay duda ahora fíjate vamos a ver la estrategia vamos a salirnos un poco de la rama del árbol a ver el bosque mira lo que está pasando la estrategia aerobonista es desacreditar la junta porque la junta es la que tiene la última palabra si yo no aprueba nada no cobro nada segundo les conviene usar la proyección de la junta de planificación ¿por qué? porque es positivo pero fíjate lo hemos dicho aquí y yo tengo aquí la información específica del documento de la junta que dice que para el 2023 y para el 2024 la gasolina va a bajar cuando sabemos que eso no es posible ¿por qué no es posible? uno viene invierno viene problemas climáticos dos los barcos marítimos están teniendo problemas por la guerra en Ucrania y los suministros y tres en la medida que no se traiga nada de alternativas renovables tú te vas a seguir apegada a la gasolina porque tú tienes que llegar al trabajo no te vas a ir a pie llena la gasolina mira el litro está en 93 chavo 94 estamos hablando de casi 4 pesos entonces lo segundo que dice la orden planificación dice ellos que la información de los supuestos y las proyecciones de la economía en Puerto Rico correspondiente a los años fiscales 23 y 24 provienen el primero que ponen el plan fiscal de la junta certificado el 3 de abril de 2023 así que el mister edward y el convicto ese de ayer están jugando pichicache no que la junta dice que la que la junta de planificación dice que dice la junta de supervisión fiscal eso no son maneras de tratar un tema serio con una entidad y un grupo de personas que somos 3 millones de personas que vivimos aquí en Puerto Rico y lo segundo el que se pongan a debatir si la economía según ellos creen va a ser el punto 5 y ella entiende que con eso se puede pagar todo lo que se pudiese pagar no entiende la economía con todo el respeto porque punto 5 es el agregado de todo el mundo va a haber personas que no van a tener aumento de salario va a haber personas que pueden tener aumento de salario y otras personas como bien apuntó José se van a ir a Puerto Rico mira y esto es un detonante lo hemos dicho ya hace más de un año la inmigración de Puerto Rico va a seguir no será tan clara pero se está viendo que hay una migración entonces lo que más me preocupa es que en toda esta discusión con Swain de Alameda de Cao de Agustín y de y de ellos no hay y en eso lo trae la Junta el Centro de Nueva Economía claramente donde están los estimados de la transición lo que nos va a costar y cómo se va a pagar porque todo esto lo que apunta es sencillo mantenemos las plantas compramos diésel compramos gasolina y compramos gas muy bien pero ahí no te dice en ninguna de esas proyecciones o estimado que la Autoridad de Energía Eléctrica mira sacó un escrito que yo tengo aquí se llama Plan Integrado de Recursos Integrated Resource Plan de la Autoridad de Energía Eléctrica que es comprende 20 años tú como Energía Eléctrica tienes que plantearte mira yo tengo que checar esas plantas y moverme a otra cosa ¿cómo yo logro esa otra cosa? poniendo más placas solares miren señores eso no va a llegar a nada eso es un mito nos estamos engañando olvídense de las placas solares Puerto Rico no puede vivir con placas solares uno en todo techo vas a poner placas solares dos en toda finca que no sea comercial o de agrícola placas solares tú sabes lo que quiere decir que no me voy a convertir en una olla con una tapa tapa la olla con la tapa esa y así tenemos placas solares vamos a ser la isla de la placa solar no yo tengo una preocupación cuando hablamos de la jueza Laura Taylor Swain ella de economía ella es abogada ella es jueza ella no es economista o sea ¿quién está al lado de ella asesorándola para ella saber quién le miente quién le dice la verdad o es que esto es algo que ella está haciendo pro forma para luego de escuchar a todos los que se oponen como está obligada a que ya tiene que después de seis años estamos entrando en el año siete si mal no recuerdo tiene que aprobar un dicho soplán lo va a aprobar como quiera aunque nos esté partiendo por el medio y no le va a importar hay un compromiso hay un amarre aquí no se sabe la verdad que es porque uno tiene confianza en que hay tanto disparate ahí que uno dice no ella no puede aprobar eso ella no puede hacer eso pero es que mira Adaliza hay que ver esto con mucho cuidado y seriedad no es empujar las cosas mira por un lado ella está la encargada de sacar a Puerto Rico de la quiebra Puerto Rico de la quiebra para sacar a Puerto Rico de la quiebra tiene que sacar a energía eléctrica o buscar la forma que no esté en quiebra y esos dos son dos eventos muy importantes aquí Puerto Rico no puede planificar la transición mira la ley dice y aquí por eso las leyes a veces yo digo que no sirven para nada que para el 20 50 25 años de ahí dice tú y yo vamos a estar vivo y José también y le vamos a tomar el mojito en esos 25 años en 25 años tenemos que estar 100% renovables y para ahora el 60 el 40 que están pidiendo para el año que viene o el posterior lo que tenemos es 3% o sea que siendo realista siendo gente de pie de hablar de la Rua Bichuela la gente no podemos lograr la transición ni el 20% y estamos pretendiendo que vamos a pagarle a José vamos a pagarle a Dayiza todo el mundo cobre y entonces el país ¿qué hace? pues lo hundimos lo hundimos porque ¿con qué dinero? ¿cómo? ¿qué mecanismo o va a haber para ah que el negocio de energía decida no la junta no se va a ir pero si el negocio es un sello de goma esa gente no usan el cerebro lo único que hacen es seguir instrucciones a la meda mira hay un planteamiento ¿para qué sirve el negocio de energía? dime ¿a ti te luce que haga algo por la patria? mira cómo se ríe de hecho conozco el que dije el negociado Nelson Avilés su esposa estudió economía y fue mi estudiante muy buen estudiante este y otros más que estudiaron en el recinto de Mayagos que son ingenieros y luego se hicieron abogados y ellos tengo que entender y reconocerlo de que hacen su trabajo y hacen pero pero ese pero bien grande un pero bien grande todo eso son profesionales pero hay mucha presión política ¿verdad? y bajo esa presión política de todos lados Junta de Supervisión Fiscal de hecho el plan uno de los planes certificados de esto de la Junta que está la autoridad planteaba eliminar ciertas capacidades dentro de la ley de negocio de energía especialmente la capacidad para establecer las tarifas si tú eliminas eso estás eliminando la razón prácticamente de ser negociado y eso lo plantea mandalo por la casa mejor porque claro porque la Junta de Supervisión Fiscal lo que ha tratado porque la teoría de ello es que Luma y la autoridad o sea Luma genera son los que tienen que mandar en la determinación de las tarifas toda aquella cosa que nos vendieron de ahorros no ha habido un ahorro al contrario porque la estructura de Luma es para gastar más si tú tienes un proceso integrado de producción la gerencia tiene la generación la gerencia de todos la estructura ¿verdad? que esa estructura de la autoridad gerencial administraba la generación transmisión y distribución hasta llegar a la última cadena que es el consumidor ¿verdad? industria comercio etcétera cuando tú rompes ese pedazo ese gusano lo rompe en tronco pues obviamente ya Luma es transmisión y distribución pero trae su cúpula de ejecutivos vicepresidentes y abulta el gasto y entonces viene generando aquí la energía y abulta la autoridad la cuestión este de los CEO del cuerpo corporativo entonces lo que has hecho es romper el gusano en estructuras y son enormes las estructuras no hay ahorro y entonces si tienes usa el mismo combustible que no es un combustible barato porque el problema del petróleo que yo le he dicho y he escrito varios artículos de eso es que está en el marco geopolítico de la en Medio Oriente Europa China Corea del Norte toda esa vorágine de problemas geopolíticos que hay allí verdad y que no vale la pena comenzar a desmenuzarlo porque todo el mundo lo sabemos obviamente hace que el petróleo no solo sea caro sea incierto la producción y como el petróleo tiene que ver con el gas natural porque vienen unidos entonces tenemos también y Puerto Rico nos ha cambiado la mezcla siguen petróleo y gas y decimos que en el 2025 vamos a tener 100% de energía renovable eso es falso eso es falso no vamos a llegar nunca allá y si llegamos necesitamos 100 años porque mira ahora mismo la planta de Costa Azul le estaban metiéndole plantas de gas entonces yo en los generadores esos que están los unos 20 generadores de Gerera y de New Fortress que es gas eso es lo que venden ellos eso es lo que vende la estructura estábamos hablando ahorita en la rebelión de las canas costaron 310 millones y son usados que tampoco eso tiene una vida útil y cuesta más o menos como 2 millones cada uno de que estamos hablando y los generadores que ya tienen esas plantas que están allí los están dejando que se dañen o que que pretenden pero espérate aunque suceda eso no estás cambiando para una renovable gas y petróleo claro es una cojilla de el gas será más económico pero sigue siendo no renovable entonces mira el ejemplo que yo voy a poner bien sencillo para la gente de a pie para que a ver si no nos entendemos yo tengo una casa un primer piso ¿verdad? y entonces yo quiero hacer un segundo piso porque me voy a retirar entonces me voy arriba al segundo piso y el primer piso pues los hijos míos que están estudiando regresan ¿verdad? yo necesito un financiamiento para hacer el segundo piso porque la estoy pagando la hipoteca del primer piso ahora necesito una segunda hipoteca ¿quién me va a dar la segunda hipoteca si el sueldo que tengo me da justo para pagar la primera hipoteca? o sea no hay más entonces lo que le estamos diciendo a los consumidores mira tú que estás apretado pagando la primera hipoteca te voy a subir el cargo de la luz que nunca vas a poder tener tu segundo piso para que te retire o sea ¿cómo lo vamos a hacer? mira es que la gente se olvida la historia económica hay deudas que hay que tirar al chafacón que hay que reducirla Biden está proponiendo y yo no estoy a favor o en contra sino yo miro los hechos que la deuda de los estudiantes se baje o se elimine porque son la nueva generación y si están tan hipotecados nunca podrán comprar una casa nunca podrán invertir en crear nuevas empresas nuevos negocios o sea que volvemos otra vez yo creo que el planteamiento que tiene que hacer Swain que se lo diga un abogado o se lo diga un economista o un sociólogo o un ambientalista es si ustedes no me traen una transición de cómo Puerto Rico se va a mover de dejar de gasolina y gas a renovable y que se pueda pagar aquí no va a pasar nada y estaremos aquí hasta que llegue el 2050 porque para el 2025 ahora mismo si tú miras ¿qué está diciendo? que se supone que y José dijo 2025 no es para el 2050 José el 100% el 40% es para el 2025 ¿y qué año estamos? 2024 ¿y tú crees que cuando ganen las elecciones el que gane al otro año va a tener el cumplimiento del 40% cuando no tenemos ni 10? 30 3% 3% 4% ¿cuál es 5? o sea que tú mire lo que le estás planteando a Puerto Rico tú directores políticos del país los líderes de la visión de la futura de Puerto Rico que en un año si lo fuéramos a hacer oye esto a la Giza en un año yo tengo que transitar de 5% a 40 eso es 8 veces dime tú qué país en el globo terráqueo lo ha logrado ninguno y nosotros lo vamos a hacer porque somos jibaritos de Mayagüez de Arecibo y de San Juan ay mi madre a la honra José Alameda mira aquí en el periódico el nuevo día este sale una una no este es el de 14 de sí ayer ayer fue el 14 dice hay un estudio del PR100 esto no es la carretera si hay de Cabo Rojo me parece que PR100 que es un estudio del DOE Departamento de Energía de los Estados Unidos y plantea que conllevaría voy a leer la primera el amigo Manuel Guillama dice la acelerada transición a la energía renovable en Puerto Rico contemplada por el DOE la energía de Estados Unidos conllevaría una serie de costos en el corto plazo que provocaría un aumento dramático en la factura de los consumidores dependiendo de la red central ¿verdad? el director del Centro de Nueva Economía Sergio Mansual dice que la situación también implicaría un golpe macroeconómico sustancial lo que según el experto exige la consideración de políticas dirigidas a mitigar el impacto de la rápida transformación energética dice Mansual no se ha prestado tanta atención a cuáles serán los costos de los diferentes escenarios y cómo se habrá de financiar y cuál será el impacto en la economía ahora mira lo que dice Fortaleza y ahí es que dice sin embargo el secretario auxiliar de asunto energético de la fortaleza Francisco Berrios Portela la pregunta que ha hecho esa oficina dice se expresó confiado en que el impacto económico será menor que los pronósticos preliminares del Departamento de Energía Federal y entonces él quiere hablar él quiere ir por encima de lo que le dice el Departamento de Energía Federal y no ha hecho el estudio exactamente él dice que él espera eso es como si fuera rezando ¿verdad? cuando dice ay Dios que no sea tan fuerte bueno obvio es la única forma pero si no ha hecho el estudio como fuera de rezar ¿qué más va a hacer? entonces esta cuestión de la energía en Puerto Rico aquí tenemos un antajureo el Departamento de Energía Federal los intentos los intentos los intentos de moverse a placas solares que ha fracasado yo diría por lo menos yo no he visto significativamente un aumento quizás me equivoque y lo haga mejor tiene otro problema tiene otro problema porque las compañías entonces que venden gas natural las que están privatizando en Estados Unidos el Instituto Edison que agrupa las dos mil empresas de utilities que producen energía en los Estados Unidos no quieren la energía renovable porque ellos te venden petróleo y gas pues entonces ellos tienen los yacimientos ahora mismo Estados Unidos llegó número uno en la producción de petróleo por encima de Arabia Saudita y Rusia ¿ves? eso es una noticia que salió y yo lo había comentado en el 2015 que así iba la proyección ¿por qué? porque el famoso fracking hidráulico ese hidráulico fracking ¿verdad? ha aumentado significativamente la producción de petróleo en Estados Unidos pues entonces si tienen petróleo y gas pues entonces no te van a vender otra cosa tienen que venderte lo que tienen este y entonces todo esto es un tajureo una serie de embustes una serie de falacias entonces vamos y el problema ¿cuál es? hombre las personas pensionadas de la autoridad de energía eléctrica que están en un limbo están en un limbo porque yo no veo allí en la discusión que yo estuve muy pocos tocaron la discusión de la de las pensiones tampoco porque cuando tú estás allí como perito tú estás amarrado a la pregunta que te hace el individuo a veces te la pregunta yes or no y entonces me presentaban en una pantalla mira lo que este dijo yes no pero a veces decía no y yo explicaba acá y yo decía le dije en una mira dice yo digo que no pero yo quiero explicar lo que dice ahí dijo no 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 entonces presento nueve puntos de lo que es el estancamiento de puerto rico y él me dice este uno tú presentaste evidencia no porque se discute en el texto pero no no en el segundo y cuando llegó a los que presenté evidencia contundente eso no lo discutió eso no los quería eso no los quería entonces porque eso lo había leído y él sabía lo que iba y un abogado litigante que va a defender la brasa para su exactamente yo no podemos jugar el juego de ellos porque en la trampa el tramposo lo gana pero el problema de todo esto es que en el medio está puerto rico si esa señora que está ahí no sabe de economía y oye las expresiones de él pues va a decir ah pues este Alameda no hizo no hizo el trabajo pues si lo hice hasta el final pero ese no lo vio ese no lo quiso ver pues entonces se supone que ella lea todos los sometidos ah bueno claro es demasiado y se supone que ella lea los los escritos o delegue en personal que lo lea y le asesoren porque ella ha tenido otros ayudantes pero yo insisto José ni la la Junta de Previsión Fiscal estratégicamente decirle a su el Mire Swain en donde estamos esto es una cueva de aquí no se puede salir así que usted nos saca de aquí y nos da tiempo y usted nos va a decir le vamos a decir como Puerto Rico transita a energías renovables porque fíjate que ese es el detalle y lo dice el Centro de Nueva Economía y ya lo están diciendo este en contra del Departamento de Energía José que ellos dicen que es alcanzable si se transita pero transitar tiene unos costos entonces de lo que dice Nueva Economía es ah no hay que haber subsidios cada vez que vamos a un desarrollo si no es con subsidio no logro nada pues entonces está definido mal si tú quieres tu economía crezca tienen que crecer no con subsidio todo el tiempo porque alguien tiene que pagar el subsidio si yo subsidio a Dallisa en la luz de ella me lo tiene que pagar José para poderle subsidiar a ella entonces a quién vamos a cobrar a los ricos ponerles contribuciones extras entonces ahí entra la politiquería que es lo que en Puerto Rico todavía no acaban de entender tú lo que tú me acabas de decir a la medida es que después de todo lo que tú escuchaste tú no ves que están trabajando con seriedad el tema de los jubilados el tema de las pensiones ellos saben lo que hay pero no no están en esa línea ella lo estará tomando en serio ella le pondrá un alto a todo esto sí porque por lo menos lo que yo vi allí era la discusión del impacto de sí o no del legacy chart los bonistas están diciendo ponle el legacy chart es más lo que me van a pagar a mí 2.500 millones es poquito yo quiero más 2.500 es poco tienen que ser casi 8.000 pero entonces los bonistas se veían tratando de decir el mismo discurso de Pierluisi la economía está esto es lo mejor y porque usted está diciendo que no pueden pagar y yo le decía sí suponiendo de que esté bien el de que se echar la mata ¿ves? porque tú estás citando lo que no sé ninguno ha proyectado la economía están agajándose lo que hizo la junta de planificación y tú viste que los supuestos están aquí que dice la población se mantiene en 3.019.000 la inflación en 2% cuando yo mencioné al principio que ya está sobre 2% la inflación no va a bajar como creen y por eso es que está tan cautelosa la Secretaría Federal aquí hay unos elementos que tenemos que entender que no van a permitir yo a la jueza suene recibiría todo y los y los y los documentos y evaluó pero ella sabe que los bonitas van a defender el legal no le interesa la pensión de los pensionados ellos quieren lo que le van a dar a ellos y es legítimo ni le interesa el bolsillo del ciudadano ni le importa si el país se va a quiebra de nuevo yo lo que quiero y les importa si pagan gas o petróleo o usan agua energía nuclear o la energía de de las placas solares entonces ella en ese sentido si había que hacerlo porque lo estaba empujando yo vi perdóname yo vi a los a los bonistas y a los abogados de los bonistas como un cuerpo sin alma un cuerpo sin alma es que ellos existen y existen con una intención de lo que ven en el futuro es billete y más para allá más billete y más para allá del futuro más billete pero es que espérate espérate no importa de donde emane no importa el sufrimiento que tengan los demás gente y esa es la razón de ser pero nosotros estamos en el otro lado y de hecho no aquí en la deposición en la deposición que cuando me tomaron la última pregunta que me hizo el abogado de los bonistas usted estaría dispuesto a que los bonistas cobraran y yo hice me hiciste la pregunta a la persona equivocada pues yo estoy al otro lado los bonistas compraron a riesgo a riesgo es un bosteador que se trepa a dar puños y a coger y puede ser que en uno de esos puños lo noqueen pues está el riesgo entonces él está ellos están en eso por lo tanto no pueden esperar este ganar en todos de hecho recuerdo que estuve en un seminario en el Banco de Reserva Federal de New York y una de las preguntas era sobre los bonistas en otro lado y ellos dijeron ellos siempre ganan porque ellos diversifican su portfolio ellos tienen muchas inversiones perdiste aquí en A perdiste en C pero los demás vas a ganar igual en el presupuesto con su gasto con su rendimiento así que pues pero ellos van a tratar de hacer lo posible por cobrar lo máximo pero José es que eso es obvio de salida las jueces tienen que tener claro que lo que presentaron era de esperarse lo que dijeron ellos van a desacreditar toda la información van a decir que la economía está bien que va a crecer pero que pasa Puerto Rico y ahí yo no vi que el gobierno le dieran un turno al gobernador o sus representantes son ustedes sector privado unos grupos el gobierno ha dicho miren yo tengo que tener dinero para operar porque yo tengo que pagar la cuenta tengo que pagar el agua a la luz ¿entiendes? entonces otro factor que vuelve otra vez y me preocupa y ella entiendo que tiene que estar receptiva como Puerto Rico vive del 50 para adelante olvídate si es el legado tanto o menos porque ya tiene que la ley dice y dice el departamento de energía que tenemos que ser renovables si tenemos 3% dime tú que en 20 años que en Puerto Rico somos tan conservadores y tenemos gringos de bien conservadores ¿cómo va la venta de carros híbridos? ya están hablando de un impuesto a los carros híbridos a las estaciones que te ven la cosa es armar para poder sacar no para decir el ejemplo que yo di ahorita mi segundo piso para mi retiro nunca va a llegar porque va a tener que vivir todo el primer piso yo no sé si es que nos quieren en caballo y en yeguas otra vez porque yo no sé si tú te acuerdas cuando el turismo querían eliminar todos los carros viejitos tenían que hacer de tal año en adelante y pasar un sinnúmero de trámites y costaba muchísimo y muchos taxistas se tuvieron que ir se tuvieron que quitar porque no tenían dinero para comprar un taxi a la medida que exigía la compañía de turismo para poder estar trabajar en los muelles y trabajar en el aeropuerto cuando ellos vengan con la regla esa que están tratando en otros países todos los carros de tal año van para afuera que vas a hacer con la gente que no tiene solamente ese carrito que tiene 20 30 años mire todavía están usando hay carros o no lo han visto ustedes circulando carros de 20 y 25 años que están muy bien cuidados porque no tienen para comprar que vamos a hacer volver a la bicicleta o que vamos a hacer pero fíjate lo que falla aquí de eso no eléctrico ni pensarlo de los economistas olvídate del bonista fíjate lo que falla aquí de un economista que es un investigador de las ciencias sociales ¿verdad José? es un investigador un estudioso de la conducta de la sociedad porque eso es economía eso lo viene diciendo Aristóteles desde antaño administrar el hogar mire lo que pasa aquí no puede comparar que si Estados Unidos se puede pagar y aquí no se puede pagar allá hay un capital todas estas empresas están diversificadas por Estado tienen ya su proceso hay una riqueza hay ahorro esa persona que yo dije de ejemplo está pagando su casa no puede ahorrar ese es el problema de Puerto Rico si por me nega si char ¿cómo lo pago? yo no tengo ahorro porque eso no lo contemplan ¿cuál es la tasa de ahorro en Puerto Rico José? cero negativo pues entonces ¿qué te dice? que lo que yo me gano lo consumo ¿cómo pretenden decirle al consumidor que te voy a poner un sobrecargo en las utilidades y me lo tienes que pagar? ¿de dónde lo voy a sacar? si no tengo ahorro para decir bueno por lo menos el primer año empato la pelea lo que me muevo a energía renovable no entonces lo que están diciendo en el centro de la economía y va a salir va a salir a la luz ya va a ser claramente los subsidios ¿a quién le doy subsidios? ¿a la Giza? ¿a José? ¿a Villeta? no los subsidios son José ¿cuántos? 425 kilovatios al mes no no me acuerdo de cuánto pero es una cantidad así quiere decir que muy poca familia y los que tienen plan médico del gobierno los subsidiados 425 al mes o menos eso no van a no irían a pagar pero casi muchas eso es como un 40% de la de la población casi la mitad pero esos 40% consumen muy poco ¿verdad? los que consumen la mayoría están sobre 450 eso es la clase media y eso es el gran volumen de la de consumo yo 450 nunca ni lo sueñe pero es que volvemos a lo mismo el rico no siente el golpe y el pobre no lo paga el de la clase media el que está estrangulado estamos en peligro de extinción comentario final de cada uno ¿cómo cerramos esto? Juan Villeta Tribos mira yo creo que tenemos que ser optimistas y siempre mirar al norte hay una luz al final del turno yo creo que esta semana ha puesto a la jueza Sueño a pensar porque definitivamente este estas vistas demostraron que no hay entendimiento de lo que es la economía de Puerto Rico y eso va a llegar a nivel del congreso ya mismo tiene que llegar porque lo que plantea el departamento de energía eléctrica federal que también contó con la ayuda del recinto de Mayagüel los ingenieros es que es alcanzable ok pero ¿cómo es alcanzable? si no tengo dinero para pagar mejor el cambio y tú me quieres poner unos cargos para que se me haga más caro ahora la vida ¿cómo yo voy a moverme a otra? entonces yo pienso ¿verdad? y sugiero hay que esperar que pase la semana que viene seguir buscando la forma de ahorrar energía buscar la forma de mantener su trabajo y generar ahorro porque devenir un cargo el que sea es extra no no tenemos el presupuesto actual no está el presupuesto actual de nadie tú hiciste un presupuesto para el año que viene a la Giza que contemple un aumento de energía eléctrica para nada porque porque tiene problemas con seguir ingresos y los costos los están velando pero la realidad es para cerrar que tenemos que ser pacientes y mantener la gordura como contrato social porque Puerto Rico está muy consciente de esto ella sabe que no puede tomar una decisión hacía a la loca porque ya ha habido marchas ya ha habido números científicos ya ha habido planteamientos ella le deseó lo mejor pero sabe que está jugando en una área muy difícil José Alameda mira vamos yo hice un esquema aquí mientras hablaba billeta primero vamos a partir la jueza Taylor Swain y con Judith que es la ayudante de ella que estaba así calladita tenemos prisa de resolver esto llevamos 6-7 años segundo tenemos prisa de resolverlo pero también tenemos frente a nosotros una quiebra importante porque es la joya de la corona es la autoridad energía eléctrica que implica derecho humano a los seres humanos de Puerto Rico que implica unos servicios esenciales y que como tercer punto es un factor importante en el crecimiento de la economía local cuarto punto Puerto Rico es un pueblo relativamente pobre donde los ingresos para la gente para pagar algunos podrán pagarlos otros les va a ser bien difícil y entonces tenemos un sector de bonistas pensionados el gobierno las estructuras del gobierno negociar energía y todo esto si no lo resolvamos bien podemos llevar a una segunda quiebra a la autoridad y no vamos a resolver el problema aquí por lo tanto ella tiene que hacer una decisión sabia que evite que el daño mayor caiga sobre el pueblo y que a la misma vez pues no vaya a una segunda quiebra la joya de la corona que es la joya que permite crecimiento económico servicio esencial y un derecho humano yo me iría por si ella tiene esa sensibilidad y respectivamente de todos los planteamientos que se han hecho que tendría que favorecer la posición del pueblo de Puerto Rico como queden los pensionados eso es lo que se me ha se hace difícil entender pero tiene que haber un justo balance de decir mire saquen un fondo y paguen a los bonistas con el sinking fund lo que tienen allí y vamos a hacer unos este el gobierno de Puerto Rico que reestructure un pay go system de manera tal que por lo menos estabilice a los pensionados no obviamente ya no es el mismo y por qué eliminar el sistema de retiro que funcionaba después porque lo llevaron a una forma de estrangulamiento que ahora no quieren echar para atrás exactamente la autoridad mismo el sistema no quebró de hecho yo entre el almuerzo que estuve allí hablé con el actuario del sistema de retiro que es una persona latinoamericana no sé si es boliviano colombiano me pareció colombiano y que radica en Estados Unidos y él él dice el sistema de retiro no quebró lo quebraron lo quebró la autoridad no al no darle la parte pero el problema es que tú no puedes volver atrás y entonces tendría que haber ese dinero lo tenían guardado y lo usaron y se lo entregaron a Luma todos los chavos cada centavo exactamente y como el gobierno de Puerto Rico se demuestra renuente yo quisiera que el sistema de retiro yo creo que va a tener los pensionados algún tipo de ajuste un pago system que por lo menos estabilice las pensiones sacrificando quizás el bono de verano o sacrificando en vez de ser el bono de X vaya a ser X menos 1 pero eso es lo que tú piensas que puede ocurrir o escuchaste por los pasillos algo de eso no, no, no no he escuchado yo haciendo una recuperación aquí mental de todo pero porque el problema es que yo creo que por eso es que metiendo a si hay un análisis correcto de todo esto que se ha dicho los bonistas quedaron muy mal parados allí para mí los los las personas que llevaron allí los bonistas estaban desesperados por mostrar un cuadro que no es real de Puerto Rico y ese cuadro desesperado se le veía a ellos diciendo mire Puerto Rico va a crecer punto 5 mire que maravilla si tú sabes matemáticas punto 5 es cero por Dios entonces el que tú llevaste para decir que esto está bien dijo que esto estaba mal le acabó de enterrar y hizo saber que los jubilados siempre han tenido razón que la UTIER y toda la gente que ha estado diciendo la autoridad han tenido razón esa es la realidad después de dos semanas allí en la vista ahora falta que ella y su sentido común y los que la están asesorando le dejen saber no te atreves a aprobar ese proyecto porque vas a enterrar más a Puerto Rico o como dijo Johnny Rodríguez Ortiz presidente de AJAE ella va a poner el último clavo en la sepultura de Puerto Rico si se atreve a aprobarlo tal como está por eso es que yo creo que va va a mover la aguja hacia un poco más hacia el pueblo de Puerto Rico tal vez los mande a negociar de nuevo es que te haría siete años más pero esa es la realidad José no puede cerrar mañana va a haber más tiempo con la junta vamos a estar todavía en este limbo eso es lo que es para mí más preocupante porque tú te divorciaste ya amistoso como que están los papeles cada cual coger que te crees tú eso pero ella no puede hacer como ok pues de este plan a mí me gusta esta parte pues esta yo la quiero esta la apruebo y esta no se supone que es o sí o no y como está no hay forma de que lo apruebe por eso digo que los va a mandar a negociar de nuevo o los va a mandar a redactar algo yo no sé pero ella no puede supuestamente así coger bueno pues estos cantitos me gustan estos cantitos no yo lo que pasa es que ella tiene que tomar una decisión porque yo no creo que pueda volver a negociar ah bueno quizá diga vamos a negociar con mire y estas son las consideraciones de la negociación esta y esta y esta no me las toque y esto es la negociación esto es yo lo he visto verdad mire vamos a estipular lo siguiente no vamos a tocar esto no vamos a tocar esto no vamos a tocar esto esto se queda igual ahora tú negocias dentro de este estrecho margen siempre los bonistas como tienen mucho dinero pueden acudir a Boston por eso que nunca vamos a terminar porque mientras ellos estén usando y acuérdate que los abogados los pagamos ¿quiénes? tú y yo porque los abogados de la junta y los abogados de Puerto Rico vamos a llegar a 10 años José y Adaliza esto no termina en el 24 ni en el 25 no ese es realista cuando van a empezar a pagar yo no sé pero se están llevando un dron de chavos de los puertorriqueños porque la junta está robando chavos porque no no están haciendo el trabajo si estuvieran haciendo el trabajo para salvar a Puerto Rico ya lo hubieran hecho mejor el asesor económico salió en la prensa no es que yo sepa esta información es público en la prensa cobra mensualmente 850 mil dólares mensualmente así es pero Puerto Rico está en quiebra ¿el asesor económico de la junta? sí ¿tú dices asesor de quién? ¿de la junta? ah de la junta o sea que la junta es un sobrecargo para nosotros también claro porque ¿sabes? y si luma y si genera demanda Puerto Rico paga y si la autoridad Puerto Rico paga y aquellos nos demandan nosotros pagamos ¿sabes? es una cosa espeluznante pero estamos en quiebra y nos quieren tocar el bolsillo a los jubilados y a todo el pueblo de Puerto Rico así no se puede gracias doctor Juan Villeta gracias y la semana que viene hablamos de agua bueno